Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Por fin, nuevos fondos. Nueva casa, nuevo de todo, tengo que hacer cambios, o sea, actualmente esto es el fondo, pero es que... Me acabo de reventar mi espalda, chaval. Me acabo de partir, te lo juro. A partir de hoy voy a hacer los vídeos desde aquí. Bien, por fin, chicos, por fin, ya lo sé, que seguramente no sea el setup de vuestra vida, porque falta... Es que mi hijo Mari, te lo voy a hacer, yo elige, vale. De momento todo es provisional, absolutely everything, todo. Bueno, chavales, después de las grandes críticas que tienen en el canal por jugar siempre con el autotank, el día de hoy vamos a hacer un pequeño cambio que yo no sé a lo que va a ir, pero bueno, para ello. Lo primero que tenemos que hacer es palmar. No, actualizar. Chavales, vamos a ver, del tirón, el tanque en el que vamos a jugar. Mantenemos la K, subimos de niveles, le damos a la Y y nos vamos a hacer... Lo estoy buscando, o sea, sé cuál es esto. Me cago en mi prima, o sea, sniper, trapper, triple trapper, over trapper, mega trapper, a ver... Hostia, M4, hola, hola, M7 y M8. Coño, coño. Pero y esto mata, ¿no? ¡Hala! ¿Probamos este tanque? Pero eso sí, os voy a prometer una cosa porque veo que en todos los vídeos siempre decís, tío Poker, es que siempre que juegas con un nuevo tanque acabas jugando con un autotank. De verdad, tenéis razón, pero es que es el mejor tanque, tío. Esto hay que admitirlo todo el mundo. No, es el mejor. Cállate, cada uno tenemos nuestro gusto. Es tan respetable. Yo creo, o sea, este tanque realmente se utiliza así. I don't know, I don't fucking know. Un minuto, un segundo, 23.000 puntos. El récord está guapo. FFA. Primer vídeo en la nueva casa. Susto. Es el primer vídeo. Me siento realizado. Kill not fun. Ok. O sea, que tú y yo podemos ser amigos, ¿no? Bien, ya veo que vienes. Vamos a subirnos al M5 y M6. Te voy a meter un par de balas así para atrás. Si te dan eso que me llevo, me vienen balas de cara también. Esto puede ser un problema, un peligro, incluso un dolor de huevo. Seguimos sumando punteles, hueón. Más puntos por aquí, más puntos por allá. Estoy pensando en pillarme una cámara de las buenas, de las tochas. Ya, ojo, no nariz, de las tochas. Ya para decir, tío, tengo el setup definitivo. Pero es que ahora mismo no tengo fondo. O sea, es un sofá y un cuadro de mierda que tenía en la otra casa. Se ha dicho, bueno, pues pegar con el gris, ¿no? ¿Cómo puede ser que el primero tenga 3.000 puntos? O sea, ¿qué coño está pasando aquí para que el primero tenga 3.000 puntos? Si sigo farmeando igual de bien, me meto en el top. Te lo juro que me meto en el top. Tengo que pillar un sniper. Ahora mismo no me renta. Uf, qué daño. Tatamash. Tatamash. Ojo, Miki. Miki. ¡Hala, hala, hala! Eh, cálmense, putos. ¡Cálmense, putos! Tranquilícense un poco, weones. 1.600. Siguen sumando puntos. O sea, esto es como un pique para ver quién llega primero. A ver, es el primer día que voy a probar el tanque de trampas. ¡Ojo, ojo! Cuidado los flameos en los comentarios que bloqueo a la mínima. Que me vuelvo loco. Me estoy llevando todo. 2.200. Hemos entrado en el top. Hemos entrado en el top. Claramente soy un buen farmer. Si no, no estaría aquí. Lo que pasa es que soy buenísimo farmeando. Hemos matado a uno. Llevo 5.000. ¡Sniper! A ver, por aquí abajo alguien dispara. Mira eso, mira eso. Mira qué cosa. Mira qué cosa. ¡Adiós! Francazo que te comes. No sé dónde está, pero habría que encontrarlo. ¡Eh! La luna y tan mal, ¿eh? Poco se habla. Vale, vamos a llevarnos todo esto. Vamos, vamos, vamos. Sigue farmeando, weón. Es horrible este tanque. Bueno, me podría hacer el trapper ya. ¿Qué pasa con el trapper? Que estoy convencido. Viene a por mí. Viene a chocarse. Vamos, vamos. Claro, ahora huyes, ¿no? Ahora sí que huyes. Ahora ya te has cagado. Ya has dicho, pasando. Estamos en el top con 7.600 puntos, ¿eh? ¡Jancarlo! ¡Trata de arrancarlo, weón! ¡Eh! Lo hemos matado. Lo hemos matado. Ese momento es importante. A ver, el que me está disparando de ahí abajo se puede calmar un poco. Ojo, ojo balaca. Otro muerto. Ojo, ojo balaca. Otro muerto. Se me da muy bien el franco, ¿eh? Que con las mates, con los estudios de crío, algo funciona. ¡Cuidado! Perdón. Me decís que grito un montón, tío. Es que no voy. De verdad. Yo creo que me podría ya subir un poco las minas, ¿no? Somos level 40. Estamos ahí. Seguimos con el franco. Pero claro. Con el franco hasta qué nivel hay que estar con el franco. Me dispara alguien por abajo. A ver si vea a este señor. Ojo, te vea. Ojo, te vea. Que te puede ir un francazo de repente y te puede hacer tras, ¿eh? Aquí. Aquí vemos uno. Volador. ¡Adiós! ¿Qué? Pero. ¿Para qué me lo voy a evolucionar? Vale. Otro muerto. Ojo, el francamen aquel. Fuma. 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 Está fumando. Está fumando. Me lo vuelo. Me lo tengo que volar ya. ¿Dónde está? Muerto. 20.000 puntos. Casi el primero. Claro, cuando hemos entrado el primero llevaba 30.000. También te digo. No, 3.000. ¿Qué 30.000? Alberto, deja de fumar porro. Ojo. Ahí te van. Daimon. Daimon pilla. Uy, qué suerte. Daimon. Bueno, pues yo no sé si lo ha matado. Pero vamos, que hasta el level 45 yo no me atrevo a subirme el trapper este. Trapero. ¿Cuándo con el tanque trapero? Mira. Al final no lo voy a matar al Daimon, ¿eh? Bah. ¿Tú crees que va a rentar hacerme este tanque? Pregunto, ¿eh? El trapper. Venga. Trapper. Voy la wall. Lo tenemos. Eso, el level 45. Mini trapper. Amigo. Nos hemos hecho otro que no debíamos, weón. Me volea el primero. Este tanque es la concha de la lora. Se prendió la weá. Mira cómo limpia. Mira cómo limpia. Mira qué maravilla. Vamos a matar, ¿no? Este tanque es defensivo. Ah, chato. Claro. 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 Que tú quieres venir a por mí, ¿no? Eso es lo que tú quieres. Venir a por mí. Ja. Ja. Qué sinvergüenza. Mira ese. A ver. Igual contra ese... ¡Qué palma solo! Que es un pringao. Claro. Claro que sí. Vamos. Yo voy a por él, ¿eh? Yo voy a por él. A mí no me para ni pirri. Cuidado. Cuidado. Suela. Tenemos otro de arriba que lo estamos viendo ya. Y vamos a ver. Ay, bueno. Esto va a ser fucky. Mira, mira. Si no puede contra mí. Pero dejarás en algún momento de vivir, ¿no? O sea... Tienes un tan caro, tío, que mete unas balas de laverno y estamos aquí rayados, acojonaos. Ojo. Ojo. Esta es la prueba de fuego. La prueba de fuego. No puedo contra él. Ahí está. La primera. La segunda. Suelo. Uy, que me viene el no, bro. Y yo, palma. Palma. Cómete una. Cómete una. Ay, madre. Vale, este trapper no me gusta. Hay más, ¿eh? Hostia, ¿cómo ocurre? Bro, bro, bro. ¡Hala! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos! Tus puntitos para papá. Me encanta. Me están sudando las manos. Ojo, fan. Ojo, fan. Había una. ¡Eh, me mata! Vale, lo hemos matado. Bien. Hoy por ti, mañana por mí y por tu prima. Chavales, un poquito de cámara. La rápida creo que va a estar increíble. Tengo con Shagmibo. Bo. What the babes. Wow, chaval. Mira que me lo puso el otro día. Un pavo. Póker deberías de jugar más con el sniper. Se te da de puta madre. Ojo. Que es lo que me dijeron, ¿eh? Yo paso. Yo digo, yo soy una mierda con todos. Pero resulta que hay con algunos que... Pues mira. Subo más rápido de puntos. Quizá no sea este porque llevo media hora dándole. Y es así, ¿eh? Lucien. Madre. Madre. Fallo. 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 Le pillo. Le pillo. Le pillo. Le queda uno. Uy, mi niño. Mi niño, ¿dónde está? Dos mil. ¡Oh! Lo he matado sin ver. Bueno, los dramates. Esto es otro puto rollo. Ahora, qué bolón. Cuidado al miedo. ¡Ah! ¡Qué daño! ¡Fuck it! Toma. Toma. Un poquito más. ¡Ah! Una más. ¡Oh! ¡Oh! ¿Nivel qué? 43. Casi nada. A ver, estos son pequeños. Realmente casi nos rentan. Bueno, chavales. Chabule. Level 44. Estamos a punto de llegar otra vez al Magnificatlanza Trapper. Eso me da mucho miedo a mí. No sé lo que es lo que tenemos aquí abajo. A ver. Vale, lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo. Y aquí unas buenas mates. Le pueden hacer un hijo de madera. Le pueden hacer un hijo de madera. Mira, armates. Ahí te están yendo. ¡Va! Una más. Te queda una. Te queda una. Vamos a ir disparando un poco para todos los lados. Este no es, hombre. ¿Lo hemos matado? Soy level 45, bro. Trapper. Megatrapper. Ostras. Qué velocidad de recarga más pocho, ¿no? Y lo tengo a tope. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a probar la bestia. Hombre. A este le podemos hacer un hijo de madera, ¿eh? Por lo que me estoy dando cuenta. Me estoy percatando aquí. Podemos hacerle un pequeñín hijo de madera. Qué malo tanque, malo, qué malo tanque, tanque. Qué malo, chaval. Hombre, yo creo que es mejor el triple, ¿no? Va, va. Uno suelo. Espérate que te van. Yo. Soy buenísimo. Es que de verdad soy buenísimo. Aquí estás, ¿eh? Pequeños alta huevos. Claro. A mí. ¡Ostras! Que la ha empujado el bicho, chaval. Bueno, 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 bueno. El mini trapper, tío, ha sido el más divertido de todos, ¿no? Que tú los vas encerrando aquí y se cagan, se cagan, se cagan, se cagan, se cagan, se cagan. Claro que se cagan. ¡Esto es la poña! Bueno, a ver, es la poña hasta que deja de serlo, supongo. Vida tengo poca. Seguramente ahora venga el típico friki de Dieb. No, es que le... Claro, no ha fallado el mini trapper. Lo que te ha fallado, hermano, es, pues eso, la mierda que te has hecho. Ojo, pero ¿qué haces? ¿Y si da vueltas? Da vueltas y vueltas. A ver, vamos a intentar matar a Ockern. Que lleva 1300 puntos. Es muy veloz. Es muy rápido. Como podemos observar. Pero aquí está Mua. A ver. Ahí está. Le cerramos el hueco. ¡Está encerrado! Se va a empezar a comer. Sí. Sí, sí. Me gusta, ¿eh? Me gusta lo que pasa. Otro. Otro que se mete. Ya está. Ya no tiene salida. No tiene salida. Lo encerramos ahí. Lo encerramos ahí. Hostia, que me matan. Que me matan. Claro que yo estoy pendiente de otras cosas. Y aquí me hacen trastrap. Bro, 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 bro. Cálmense, puto. Se murió él. Chavales, no me están gustando los trapper. No, no me están gustando los trapper. Supongo que la build no debe ser la mejor, ¿verdad? Hemos matado a alguien. Amua. Soy level 24. Tengo que sumar más puntos. Ojo. 5000 puntos. Cuidado. Vale. A ver si puedo hacerle mates al otro. Ay, que no se la espera. Que le estoy metiendo yo, ¿eh? Me lo llevo. Me lo llevo. Ay, mi niño. Ay, mi niño. Level 40. Podríamos pillarnos ya el trapper. Pocho. Pero el trapper. Pero me da a mí que no vamos a pillar ese trapper. El megatrapper mola. El megatrapper, ¿qué haces? Chavales, voy a intentar que el próximo vídeo no haya autotank. Voy a intentar que el próximo vídeo haya francotiradores solo. Que es que se me dan muy bien, de verdad. Level 43 prácticamente. Lo tenemos. Y vamos a la zona de azules. A pastar. Aquí hay alguien. Algún sinvergüenza. Claro. Hemos matado a alguien. ¿A quién hemos matado? No lo sé. Aro no. Aro fucking no. El trapero y el megatrapper. No. 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 Pero claro, esto, o sea... ¿Cómo quieren que vaya a ponerlo? Es cuestión de ir cubriéndote, ¿no? Eh, yo entiendo. Son unas minas muy graciosas que dan una hostia que puto flipas. Me está ganando, ¿eh? Me está ganando. Es cuestión de irte cubriendo con tus propias minas. Ojo, ahí voy. Blaster Master, date la vuelta. Igual cuando te das la vuelta es tarde. Blaster Master. Hostia, ¿cómo corre Blaster Master? Blaster Master es el típico que se sube todo. Ojo, Lías. Ojo, Lías. ¡Ah! Eh, que te tengo aquí, eh. 3F. Ven aquí. F. No interesa, ¿no? O sea, habrá que pillarlos así de prevenidos. ¿Quién viene aquí, mi niño? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Va! Pepón. Es un peponcio. No te preocupes. Que a mi susto no me das ninguno. Es que en una de esas... Daño hace, eh. Daño esto tiene. Voy a por ti. Voy a por ti. Voy a por ti. Huyes. Huyes porque no puedes hacer otra cosa. A ver, ¿dónde estaba el gordo? Gordo, ven aquí. You versus me. Me va a disparar a mí. Pero yo aguanto como un campeón. Oye, pues está gracioso, eh. ¡Dios! ¡Qué daño! Pero, pero, pero... Esto es otro puto rollo, eh. Esto es otro... Otro nivel. ¡Va! 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 Eh... Me siento un poquito acorralado. La verdad, un poquito. Una mía, ¿eh? Entre los dos son amigos. Yo paso. Me voy a dormir. ¡Va! 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 ¡Suscríbete!